Como nos corresponde a este grupo por primera vez fijar posición en esta Comisión de Interior, dado que es la primera vez que accedemos a las instituciones, ya adelantamos que vamos a votar a favor de la proposición no de ley, planteada en este caso por Esquerra Republicana, pero eso requiere una pequeña toma de postura sobre lo que nosotros entendemos por los conceptos de libertad y seguridad y en relación a eso cuál es nuestro posicionamiento político o concreto sobre este tema. Vamos a ver, aquí muchas veces se debate sobre un binomio que la doctrina dice claramente que es falso, es decir, la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico y así está establecido en la Constitución, mientras que la seguridad no lo es, no aparece. Por lo tanto, la seguridad es solo un valor instrumental para garantizar la libertad de los ciudadanos y esto creo que lo tenemos que tener claro y por lo menos este grupo lo tiene claro, clarísimo. Por lo tanto, nunca caeremos en el error de comparar o poner en la misma balanza los conceptos de seguridad y libertad. Ante la duda siempre estaremos por la libertad y punto. Y a partir de ahí vamos a ver cómo instrumentamos las razones por las cuales podemos dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado instrumentos eficientes para hacer posible esa libertad de los ciudadanos, pero siempre con esa mentalidad. Dicho esto, ¿de dónde partimos? Pues partimos de una ley, la denominada Ley Corcuera, o como la ha definido el proponente, Ley de Patada en la Puerta, que en un momento determinado, hablamos del año 92, pues da una serie de facultades a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿No las tenían antes? Sí, las tenían. ¿Para qué se hizo esa ley? Para definir una serie de actuaciones o de conceptos, por lo tanto, para facultar hacer una serie de actuaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esa ley se plagó en su día de conceptos jurídicos indeterminados y facultó a las fuerzas y cuerpos ya en su día a intervenir de una u otra manera, restringiendo derechos que ya los ciudadanos estaban teniendo en ese momento. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Bueno, pues que ha habido intervenciones moderadoras de la jurisprudencia, tribunal constitucional, que ha deslindado perfectamente cuáles son los conceptos de paz pública y los conceptos de orden público, que son diferentes. Porque la paz pública es la paz del cementerio, la paz de aquí no se mueve nadie. Mientras que el orden público, digamos que también es instrumental para el ejercicio de las libertades de los ciudadanos. No estaremos en contra del orden público, estamos en contra de la paz pública. Pero ¿qué ocurre? Que en lugar de hacer caso a la tendencia internacional y en este asunto debo remitirme, por ejemplo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya planteó que incluso las manifestaciones, aunque no estuvieran comunicadas y fueran pacíficas y sin armas, no debían ser objeto de sanción en más de una resolución, nosotros vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y no solo es que sigamos sancionando la mera falta de comunicación, sino que además en la nueva ley, acertadamente denominada por el pueblo como Mordaza, lo que hacemos es poner nombres y apellidos a una serie de protestas ciudadanas en un contexto de crisis o de emergencia social. Y no les descubro nada si hablamos de Rodea el Congreso o si hablamos de la plataforma Antidesahucios con el tema de la paz. Algunos daticos decíamos por aquí, pues sí, yo los hubiera echado en falta, porque realmente toda esta propuesta y toda esta ley de seguridad ciudadana se hace precisamente sin que tengamos ningún datico ni ninguna reclamación por parte de nadie, ni siquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que estuviera reclamando una mayor atribución de funciones legal. Porque ya teníamos un cuerpo legal y porque ya teníamos una jurisprudencia que estaba planteando y porque tenemos una doctrina penal y administrativa que había deslindado ya con sus problemas perfectamente este tema. ¿Dónde estaban los datos que estaban empujando al legislador, en este caso al Partido Popular, con la colaboración de UPN inestimable en este tema para crear una nueva ley de seguridad ciudadana? Pues los hubiéramos echado en falta. Y desde luego, si estamos ahora en un momento de valorar la nueva ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza y en su actuación, pues no hay más que ir a la prensa. Y en este sentido, unos datos del diario .es hablan de que la mayor cantidad de sanciones van por el consumo ilícito de sustancias estupefacientes en lugares públicos, que hay que recordar que ya se sancionaba anteriormente, pero la segunda son faltas de respeto a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según ellos mismos, y en un trámite administrativo. Finalizo, señor presidente, que veo que mira el reloj y es claramente para cortar esta palabra. Apoyaremos. Y apoyaremos independientemente de que el Partido Socialista o Ciudadanos estén hablando unos de modificar y otros de derogar, porque entendemos que en este momento hay que tomar postura política, claramente por una derogación, sabiendo que lo que llamamos ley Mordaza se traduce al final en un conjunto de normas que abarcan desde la ley de enjuiciamiento criminal al Código Penal a esta propia ley e incluso a cuestiones puramente administrativas y, por lo tanto, que más que propio de una PNL sería propio de proposiciones de ley que este grupo, desde luego, se compromete a ir preparando en un futuro. Gracias por la paciencia. Gracias. 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 Gracias.